Hay una decisión administrativa de Jefatura de Gabinete que establece el reinicio, la reanudación de actividades presenciales para las universidades y para los institutos universitarios. Lo estamos analizando porque ese reinicio de actividades obviamente está supeditado a una serie de instancias que tienen que ver con disponer los protocolos respectivos conforme a cada jurisdicción, es decir, de acuerdo a lo que está estableciendo en este caso particular la provincia de Córdoba. Someter esos protocolos a aprobación fundamentalmente Ministerio de Salud, Ministerio de Educación de la Nación y definitivamente la aprobación por parte de las gobernaciones respectivas en este caso de la gobernación de Córdoba es quien en definitiva estará decidiendo esa reanudación o reinicio de actividades presenciales y podrá eventualmente levantarlas o suspenderlas si es que la situación sanitaria lo amerita. O sea que decir hoy que a principios de 2021 comienzan las clases sería muy apresurado. Sería apresurado, de todas maneras podría ser, todo depende de cómo vaya progresando la situación epidemiológica. Hoy cuál es la situación de la universidad. Nosotros tenemos resoluciones que dejan habilitadas ciertas posibilidades de reinicio de algún grado de presencialidad, eso está, está plasmado en la resolución 265 donde se establece el inicio del segundo cuatrimestre incluso. Pero bueno, los protocolos se están discutiendo. Nosotros actualmente tenemos un protocolo que también está en este momento presentado ante la provincia. Estamos de alguna manera viendo algunas observaciones que nos han hecho para tener la aprobación definitiva de ese protocolo. Pero se está trabajando internamente en los protocolos, en los procedimientos de trabajo seguro, que ustedes saben que ahí intervienen tanto paritaria docente como paritaria no docente. Estamos trabajando con una comisión ad hoc también para analizar esta posibilidad de retorno presencial de algunas actividades académicas. En eso hay una comisión conformada por representantes de los centros de estudiantes y los secretarios académicos. Es un trabajo que va a requerir un tiempo, por supuesto, ver y analizar distintas situaciones y siempre pensar en la presencialidad en un marco de respeto y de cuidado de los protocolos que estén establecidos desde el punto de vista sanitario. Eso es fundamental. Todo lo que nosotros resolvamos, obviamente tendríamos que hacer la elevación correspondiente y puesta a consideración por parte de los ministerios respectivos y, por supuesto, en este caso particular, por parte de la gobernación de la provincia para poder tener la autorización definitiva a la presencialidad que vuelve a insistir. Deberá estar enmarcada en los protocolos. Deberá estar enmarcada en los protocolos. ¡Gracias!